Y le agradezco, por supuesto, el que pueda estar con nosotros de manera virtual, a la distancia, pero muy cercano con los 18 municipios a donde llega la señal de Expresa TV, a Bárbara Botello. Bárbara, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida a Expresa TV. Gracias por el espacio, un saludo para todos los que nos están ahorita viendo y escuchando. Te agradezco mucho el que puedas estar a la distancia, pues para platicar con los guanajuatenses, con los celayenses, como lo decía, a los 18 municipios a donde llega esta señal de Noticieros Expresa TV. Y pues bueno, para que me platiques, recientemente Bárbara Botello cambió de partido, se había ya salido del PRI, hubo un ratito en el que se ausentaste de la vida política del Estado. Y pues bueno, nos dieron la noticia, nos dice la noticia de que te incorporabas a Morena. ¿Cómo ha sido tu llegada a Morena? ¿Qué te dicen los ciudadanos, Bárbara? Primero, comentarles que estoy muy contenta. Todavía no soy activa, afiliada propiamente a Morena, soy simpatizante. Y me siento muy contenta porque comulgo con todo el trabajo que está haciendo el presidente, las políticas públicas. Y propiamente coincidimos en mucho de lo que es el estado de bienestar para los ciudadanos, cómo debes de gobernar. Y bueno, pues el tema de salud, el tema de pensiones, de educación, de apoyo a los que menos tienen. Por ejemplo, el apoyo que se ha dado a los adultos mayores, también son cosas que nosotros trabajamos cuando fui presidenta municipal. Mi administración reorientó el gasto público con un sentido social. Hicimos las escuelas vanguardia, las plazas de la ciudadanía. Les dimos la gratuidad a los adultos mayores en el transporte. Y bueno, pues el recurso se reorientó para todas aquellas zonas en León que por 24 años el Partido Acción Nacional no había invertido o no había trabajado. Entonces, me siento muy contenta porque al final de cuentas el trabajar en Morena es trabajar con los principios y con lo que me he formado políticamente. Correcto, Bárbara. ¿Cómo fue este aspecto con Morena? El decir, bueno, quiero afiliarme, quiero estar siendo simpatizante de Morena. ¿Y cuándo será esa transición cuando Bárbara Botello está pensando en ya ser parte del 100% de Morena? Me estoy preparando, estoy en los cursos, en los diferentes cursos que hace el propio Instituto de Capacitación del Partido. Y pues yo creo que será en el momento adecuado. No necesitas necesariamente estar perteneciendo al partido para participar. Que eso es muy importante en Morena porque es un partido político que es muy abierto, que permite incluso que las personas puedan aportar lo que otros partidos ya están muy sesgados. Y en Morena hay una gran apertura. Entonces, estamos trabajando ahí, estamos acercándonos a los ciudadanos, escuchándolos. Que realmente cuando tú dices, Bárbara, un tiempo se alejó de la vida pública, pues no, nunca lo he hecho. Siempre es una mujer muy participativa. Lo hice desde la sociedad civil organizada, en mi gremio, cuando fui presidenta del Colegio de Abogados. En mi colonia fui la presidenta de los colonos. Siempre sigo participando. Yo creo que a las personas que nos gusta servir, que nos interesa participar, siempre encontraremos un espacio para hacerlo. Y en la política, afortunadamente, había esta opción que es Morena y con la que comulgo. Y entonces, en eso estamos por ahí participando. En ese mismo sentido, y hablando ya, ahora sí que dicen por ahí de frente, ¿cómo ves al estado de Guanajuato? ¿Cómo ves a León? ¿Cómo ves a los municipios importantes como Celaya, como Irapuato, repito, León, Salamanca? ¿Crees que realmente se ha hecho un buen trabajo? ¿Hace falta alternancia en nuestro estado? ¿Cómo lo ve Bárbara Botello? Bueno, yo creo que estamos en el estado viviendo el momento más oscuro en cuanto a un gobierno que ha quedado mucho que deber a los guanajuatenses. Precisamente tu municipio y donde ahorita hablas de la cobertura que tienen, la zona Laja-Bajío, es una de las que ahorita se ven más afectadas en el tema del fracaso de las políticas públicas que el Partido de Acción Nacional ha implementado. Y lo digo así porque, bueno, la inseguridad, los salarios bajos, la gran desigualdad social en la que se vive en Guanajuato, la corrupción rapante de los gobiernos panistas, nos están dando este resultado que hoy vemos, en el que los recursos públicos se desvían, por ejemplo, para un supuesto programa escudo que nos prometieron, o nos dijeron que era la panacea para resolver la seguridad, para tener paz en el estado, y realmente, bueno, nunca tuvimos la información correcta de en qué se gastó, en qué se invirtió, los resultados que ellos prometían, y bueno, ahí está. Yo misma y mi familia hace dos meses, tres, en tu zona tuvimos un asalto en una gasolinera, y esto pues se genera también el error en que, yo lo he dicho, el sistema del pan está agotado completamente el modelo, cómo trabajan, por ejemplo, en el tema de la seguridad, paradójicamente la inseguridad no se resuelve en la seguridad, sino en el desarrollo social, en las oportunidades, en atender la promesa, lo que origina, pues, lo que estamos viviendo hoy en Guanajuato. Tenemos un municipio, como es León, Guanajuato, que es el más pobre, es el más pobre del país, comparado incluso con Ecatepec, del Estado de México. Entonces, la alternancia urge para Guanajuato, hoy más que nunca, con lo que estamos viviendo, la poca competitividad, el despilfarro de los recursos públicos de los guanajuateses, en ocurrencias o caprichos, como las tarjetas que están dando la Secretaría de Desarrollo Social, los famosos kits, ahora para las madres embarazadas, y en fin, todo esto es realmente ya el momento más gris de Guanajuato. ¿Eso usted lo canta de actos anticipados de campaña? Sí, bueno, también eso es una situación que tiene un fin electorero, son proyectos completamente electoreros, en el que gastan los recursos para tratar de seguir o tener posicionada la imagen de una persona, y pues, al final de cuentas, esos recursos que podían servir para, pues, no solamente esos programas, tener esos privilegios, algunas personas, como lo vimos, como el gobernador dio 240 millones de pesos a los empresarios del Grupo Pachuca, recursos de los guanajuatenses, que se van a los empresarios ricos, que siempre han sido privilegiados por los gobiernos panistas, y que al final de cuentas, bueno, es un desvío de los recursos que deberían de ser para que tuviéramos un guanajuato, en muchos sentidos, con oportunidades para todos los niños, los jóvenes que quisieran estudiar, no tenemos las suficientes preparatorias todavía para los guanajuatenses, los salarios son muy bajos, realmente la función del gobierno, que debería de ser, con estos recursos que no son menores de Guanajuato, que van a más de 110 mil millones de pesos, y los resultados que tenemos en pobreza, en inseguridad, ahí está con el modelo agotado del Partido Acción Nacional. Siguiendo en este mismo tema de los tiempos políticos, Bárbara Botello regresa a Morena, ¿estarás buscando en el próximo año, en el 2024, algún puesto de elección popular aquí en el estado de Guanajuato, Bárbara? Bueno, yo estoy buscando sumarme al esfuerzo que han hecho todas las personas que han trabajado en Morena, que han luchado por tener mejores gobiernos, y me sumo a ese trabajo, sumo mi esfuerzo, mi entusiasmo, para que todos podamos lograr la alternancia en Guanajuato, y que podamos lograr la paz. Bárbara Botello está a la orden del partido, para que donde yo pueda sumar, donde yo pueda participar, y podamos sacar al Partido Acción Nacional de Guanajuato y de todos los municipios, ahí estoy, donde pueda ser útil. Yo, eso es lo que quiero para Guanajuato. En el caso que Morena te dijera, ok, Bárbara, te damos la oportunidad de volver, de tener un puesto de elección popular, ¿cuál elegirías, Bárbara, si se tendría la oportunidad? En el que yo pudiera sumar votos, o pudiera representar al partido en el órgano electoral, para sacar al PAN, ahí estaría, donde yo pueda ser redituable, donde yo pueda lograr esa anhelada alternancia que requerimos en Guanajuato, esa competencia, ese gobierno que requerimos con entusiasmo, con emoción social, que nos lleve a la paz, al desarrollo, ahí estoy. Eso es lo que yo he buscado en Morena, participar para que se pueda ir el PAN de Guanajuato. Correcto. Finalmente, Bárbara, te puedo dejar de preguntarte, el antier, un medio de comunicación, sacó una nota periodística, donde te hacía acusaciones muy serias. El día de hoy, justamente, una de las razones por las que no pudiste estar aquí con nosotros, fue porque tenías otras actividades, justamente, el acudir con un juzgado, ir a declarar. ¿Qué nos puedes decir al respecto sobre este tema? ¿Qué le puedes decir a los guanajuatenses? ¿Cómo va este proceso, Bárbara? No fue precisamente el día de hoy, por el tema del periódico AM, al que demandé en el 2019, por difamar y por afirmar cosas que no fueron realmente ciertas. Hoy acudí porque la fiscalía me reactivó dos denuncias que habían presentado hace ocho o nueve años, y que al ver mi actividad política y que se acerca el tiempo electoral, lo hacen y ya sabía yo qué pasaría. Hoy acudí a ello, a como nunca he huido, siempre me he presentado ante la autoridad cuantas veces me ha llamado, porque la razón me asiste, no tengo nada que ocultar. Lo del periódico AM, bueno, es una mentira más, porque en el 2009 que yo los demandé, fueron por hechos distintos a los que ellos están manifestando. Tengo más de 20 años trabajando para Infonavit, para Foviste, para Bancomer, y en esa época que yo los demandé no tenía el trabajo. Que ellos están mencionando como prueba, son del 2021 y 2022. No tienen nada que ver con los hechos por los cuales se les desmandó en el 2019. Para no, ¿cómo les diré?, confundir. Son hechos completamente diferentes y nuevamente mienten al afirmar que yo estoy mintiendo. Pero ese es un tema que estamos litigando en los juzgados y que ahí tendremos seguramente un veredicto que nos va a confirmar que el periódico ha mentido. Correcto. En el caso de hoy, estas denuncias de tantos años, ¿crees que esto es una campaña de desprestigio justamente por todo este momento electoral que comienza a arrancar en nuestro estado y a nivel país? Pues es una revancha que viene desde el 2012, pues realmente representa a la oposición en Guanajuato y al Partido de Acción Nacional siempre le ha señalado lo malo que son para gobernar, los corruptos y lo ineficientes en el caso de la Fiscalía Anticorrupción. Precisamente yo he dicho que es un gasto innecesario, que un fiscal que gana más de 100 mil pesos al mes y una fiscalía que nos cuesta muchísimo y que no da ni el 1% de productividad de lo que nos cuesta a los guanajuatenses. Entonces, estaba consciente de que mis señalamientos y que mis observaciones siempre iban a tener eco en los panistas que tienen las instituciones y que las han utilizado para Peserguime en más de 10 años. Es la revancha porque les gané en León y porque Bárbara Botello va a seguir participando para que se vayan. Pues antes de finalizar, el mensaje para los guanajuatenses desde esta zona Laja Bajío, el tener este medio de comunicación, el que puedas platicar con ellos y el que te hayamos agradecido el que estés esta noche, ¿qué mensaje le darías a los guanajuatenses? Primero felicitarlos por la oportunidad que nos dan de escuchar otras voces, de escuchar otra postura de lo que es realmente quien nos gobierna y decirles que sonrían, que las cosas van a cambiar para Guanajuato. Si podemos mover esas conciencias y decirles de la importancia del cambio, el modelo del Partido Acción Nacional está agotado, que podemos lograr la paz para los guanajuatenses, la prosperidad, el estado de bienestar, si el pan se va a la banca y que dependerá de todo lo que nosotros hagamos para mover conciencias y que podemos tener un estado mejor, que es momento de la alternancia para Guanajuato. Oye, se me andaba olvidando una pregunta clave que les he estado preguntando, obviamente a quienes están dentro de Morena o son afines a Morena. En el caso de Bárbara Botello, ¿quién de las corcholatas es su preferida para quedar? Ya sea Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Marcelo Ebrard. ¿Quién para Bárbara Botello es el mejor representante al final del día para llevar la cuarta transformación, continuar con la cuarta transformación? Bueno, yo creo que todos los candidatos, todos los aspirantes de Morena son personas muy valiosas. Lo importante es dar continuidad a la cuarta transformación y creo que los cuatro pueden ser personas que le podrían dar continuidad a todo lo que ha hecho el presidente. Y bueno, pues mi simpatía está con Claudia, eso es claro y creo que no tendría por qué ocultarlo. Creo que el que llegue la primera mujer a la presidencia de la República para todas las mujeres es un triunfo. Si llega a ellas, llegamos todas. Bárbara, muchísimas gracias por habernos tomado estos minutos para platicar con nuestra audiencia. Esperemos que la próxima vez puedas estar aquí con nosotros acompañándonos en el estudio. Nos dará muchísimo gusto recibirte. Y pues de antemano te agradecemos estos minutitos que nos regalaste para platicar con nuestra audiencia. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad, un saludo para todos y creo que se va a escribir una nueva historia en nuestro querido Estado y yo creo que mucho, mucho tendrán que aportar todos los helayenses, toda la zona laja que ha sido principalmente de la más afectada con los resultados de este gobierno que tiene muchos años y que ha perdido la emoción social y sobre todo el rumbo para los guanajuatenses. Muchas gracias. Estaremos al pendiente. Muchísimas gracias. Buenas noches.